¡Hola! ¡Ay, loca! ¡Ah, la alergia! Pero ahorita no llega mucho No llega todavía ¡Hola! Pero no llega mucho porque está suave ¡La bulla del viento no deja! ¡Creo yo! ¡Sóquela! ¡Lláva la vuelta! Se chiveó un poquito, ¿no crees que no? ¡No! ¡Ey! ¡Cuando de vuelta te gastas! ¡Ajá! ¡Ajá! damos cuenta cuando nos damos chaleco la botella le da vuelta a la agua y la puede salvar si le dan baja se le fuera yendo la dirección esta lancho esta chiva esta chiva, esta mejor que las lanchas convencionales aqui vamos los otros machos parados de este tipo de vuelta, de vuelta ahi va Mariana Mariana no no le creo Mariana de que? de vuelta, de vuelta vuelta, vuelta vuelta, vuelta vuelta, vuelta agarrese agarrese y Mariana vamos ah es cierto? pero era ya sin la mona cuál es? vamos a ver si tienen los 8 metros que dijeron gracias, gracias, gracias y nos vamos a tirar como la llorona más o menos si, está como más antojable el palo si, tiene menos de A tal vez, si tienen los palos, agarra un metro más de allá arriba, de aquel palo, tal vez no podemos tirar y tirarnos con toda la lancha denle ustedes, van a andar dando vueltas para que disfruten acá es el tiempo aquí ya nada eso es eso es no vale la pena cabal así como allá de mañana ajá vámonos mejor jajajaja denle ustedes, ahí van a dar la vuelta a la isla sáquenla, allá las piedras recto esto es loca qué está viendo, qué está viendo hay que saber caer en la orilla no, pero allá no si, para no caer en la peña no, 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 si no, 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 no te preocupes, no te vamos a culpar aquí nosotros salimos quebrados y no le echamos culpa a nadie, hermano acá en los chalecos no salgan a la rilla si no salimos de aquí del largo le vamos a echar la culpa a largo porque no lo echamos ajá, a las peñas le van a echar la culpa si, para más nosotros que nos ha echado denle un pipín hay un chaleco ahí seguro, cama ajá se va a creer que si caer en las peñas te va a salvar el chaleco ay, que puya es esto ay, que puya es esto ay, ay, ay ay no le creo, hermana Giovanna, que le pasa Ana Mariana, es que se mareó la lancha esa es la gran peña esa es es la gran peñita chiquita y ahí nos vamos yo creo que alguna vez y nos vamos yo lo puedo ir con el panito de panoma pero todavía hay ajá de aquella oí la oí la oí la oí la oí la pula va y que está haciendo casi venía la viu ya le ha dado y no la ha pagado ya le ha dado venía vay, vay, vay no le vamos que este es el reto extremo que veníamos del eso esto es el reto extremo así que dándole dándole y nos vamos con cuidado no va a caerse y duras de callos No debería de duerme Pero si tu... Si tu piel... ¡Ay! 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 ¡Duele! Me siento como desigual ¿Cómo? Es mágica literaria Como cuando viene, si me duele ¿Quieres palomita? ¡Vaya! Ay hermano No sabe pues No de todo No garza Le gustó de la palomita Que rico sabe que bueno Mexicana Que va a tirar usted O sea que aquí aunque le pulle Tiene que pasar rápido una Mira yo No por una le pulle Siempre tiene que caminar rápido ¡Ay! 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 Me agarraron 3 Me agarraron 4 ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que las hormigas son más retos que las demás ¡Ay! 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 Ibas grabando porque vamos ¡Si! ¡Ay! 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 ¡Calma! ¡Venga! ¡Venga a ver! ¡Está feo! ¡Agua! ¡Aquí está otra! ¡Hay una rama dentro del agua! ¡Quítense pues! ¡Cómo va a ver el camarón! ¡Ahí está otra! ¡Ahí está otra! ¡Qué hermoso! ¿Qué es el primero que se ha matado? ¡Miren! ¡Tiene que ser para allá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tiene que ser para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡Y el que tenga miedo! ¡Que sienta que está muy alto! ¡Puede bajar aquí! ¡Bueno! ¡Que sea en el nombre de Dios hermano! ¡Vaya! ¡A usted siempre le gusta ser el primero! ¡Uuuu! ¡Porque si lo quieren un tanto! ¡No estaría mal! ¡Tirar una piedrita! ¡Jajajajaja! ¡No estaría mal! ¡Tirar una piedrita! ¡Eso! ¡Para allá! ¡Cabal! ¡Primero que salga vivo! ¡Bey! ¡Está alto! ¡Porque ahí miraba a abejito! ¡Dompe! ¡Está hondo! ¡No topo! ¡La rama! ¡Ya! ¡Acuentamos después! ¡Eva que hay que ir viendo la rama! ¡Y uno por allá tiene que tirarse! ¡Diciendo la rama! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! ¡Uy! ¡Así está hondo! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Pero si quieres subir ese palo todavía! ¡Delen! ¡Está alto! 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 ¡Mexicana! ¡Que viniste a hacer y al final ni te vas a tirar! ¡¿De dónde? ¡De aquí! ¡No voy de aquí! ¡No voy de aquí! ¡Así que si tienes miedo! ¡Ale! ¡Esperame! ¡Si tienes miedo y te quieres tirar de abajo! ¡Está hacia abajo! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Más de 8 metros creo yo! ¡Yo me voy con ustedes! ¡Pero porque ya mira bajito! ¡Oiga! ¡Es la pregunta porque! ¡Ese caña a poco! ¡Ese caña a poco! ¡Ese caña a poco! ¡Alejandra! ¡Vení a tirarte! ¡Marita! ¡Esa la va a llevar para allá! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Si la isla está aquí estamos a por allá! ¡Sí! ¡No sé la verdad! ¡¿Y dónde está la isla?! ¡Miren muchas! ¡Les cuento algo! ¡Les cuento algo! ¡También la lancha va contando! ¡Fíjense! ¡La lancha! ¡No sólo! ¡No sólo! ¡La yesqui! ¿Pero cuál es la diferencia entre personas y dinero? ¡La lancha no sólo vamos a caer! ¡Ah! ¡Sólo porque yo estoy acostumbrado a pagar!